Bueno, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la asociación del trote pehuajense, con Toto Bulnes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo se está? ¿Todo bien? Bien, bueno, vimos las publicaciones, se acerca un evento muy importante, contame un poquito cómo se están preparando, qué es lo que se viene. Bueno, sí, la verdad que una copa de privadores es la primera vez que se va a correr en Pehuajó, con mucha expectativa, obviamente tanto de la institución y todo el público que asiste todos los domingos al hipódromo, como así también con todos los propietarios que están involucrados en la participación de la copa, con sus templos. Qué bueno. Así que, bueno, me imagino, también hay preparativos con respecto a los protocolos y demás. Vi que iba a haber sanitizantes en el lugar, que se estaban preparando con eso. ¿Cómo va a ser la entrada? ¿Hay algún requisito? Sí, sí, nosotros siempre hacemos hincapié en tratar de tomar los resultados necesarios, porque, bueno, como pasó que gracias a Dios dio un respiro a esto, ahora los números están creciendo, que hay que tomar más recursos, no más al cabo todavía, perdóname, en cuanto a los cuidados, siempre hacemos hincapié en el uso del barbijo, tapar a mi boca, obviamente a ver que la gente tome conciencia de la vacunación y, bueno, y también del distanciamiento, de no compartir bebidas entre ellos, ni más, de eso, gracias a Dios, la gente creo que ha tomado también conciencia de que son las vías de mayor contagio que existen. ¿Cómo es la relación que tiene actualmente la comisión con la municipalidad? ¿Han recibido alguna ayuda? ¿Se han acercado? ¿Han tenido alguna charla? Tuvimos una charla, sí, antes del Gran Premio Nacional, que tuvimos mala suerte que no pudimos correr la final de la lluvia, que el tiempo nos hubo una mala pasada un domingo, y apostamos otro domingo y pudimos correr la mitad de la programación del Nacional, y gracias a Dios la municipalidad siempre está presente, colaborando con la actividad y con la institución, obviamente. La verdad que es buena, buena siempre la gran mano que nos da el municipio. Sabemos, obviamente, que colabora con todas las instituciones de Pebojo. Claro. Bueno, lo último que te quería preguntar, y tiene que ver con la publicación que hicieron en Facebook, que, bueno, por algunas publicaciones malintencionadas en las redes sociales, queríamos confirmar que se va a correr la Copa Criadores. ¿Hubo alguna publicación que realmente hace dudar o hizo pensar otra cosa? ¿A qué se referían con eso? No, eso sabe lo que fue que, lamentablemente, la mala intención de la gente, que a veces pasa que utiliza ese medio, creo yo, de comunicación, porque es el Facebook, yo en el personal no tengo Facebook, pero veo que mucha gente se comunica, y creo que es un arma, como digo yo, para saberla usar bien. Lamentablemente, alguna persona malintencionada, que quiere, como digo yo, perjudicar o asentar contra la institución, y la actividad, principalmente, hizo una publicación, como diciendo que estaba en duda la Copa, o se suspendía la Copa, y la verdad que, una lástima, una lástima porque, quiero decir, hay mucha expectativa, como dijimos al principio, con toda gente trabajando, con mucha gente que ha apostado a la realización de la Copa, con propietarios que hacen un gran esfuerzo, cuidadores, trae ver todo, y que haya gente que utilice eso para perjudicar una actividad o a una institución, la verdad que es muy lamentable, la verdad que es lamentable, porque no saben utilizar la herramienta que es la comunicación, y eso me parece a mí. Ante cualquier duda, claro, la gente tiene que ir a la comunicación oficial, como hacen ustedes, a través de su página, están diciendo qué es lo que se hace y lo que no. Ahora, ¿fue de parte de algún medio de comunicación, o fue una publicación así particular de algún vecino? No, 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 te explico cómo nos enteramos nosotros, por gente allegada a la actividad, y propietarios de Chivicoy, nos comunican que de un grupo de WhatsApp de Pehuajó, le había llegado esa información, y estamos gente de Burling, imaginaos que hay gente involucrada, que por ahí tiene que hacer kilómetros, que van a subir a hacer alguno, entonces, por eso creo que hasta sale de Pehuajó, es una lástima, porque son gente que, no sé si está relacionado o no, pero perjudican no solamente a la institución, sino a la actividad, y a mucha gente que labura y trabaja de esto, entonces, meterte que en el laburo de la gente, creo que va más allá, es jodido, es feo, entonces, bueno, primero salir a aclarar, para bajar dudas a las expectativas de mucha gente, que trabaja de esto, entiendo, bueno, así que confirmado, 15 y 16, ¿no? 15 y 16, si Dios quiere, el tiempo nos permite, con aparentemente bastante calor, pero bueno, estamos en la época, y bueno, ojalá es como pido, la gente se metirse, y tome los reclados necesarios, no solamente en esta actividad, sino en su vida personal, de cuidarse, de tratar de cumplir con lo que nos piden, la gente de salud, que siempre creo que ha hecho un esfuerzo enorme, en toda esta pandemia, para sacarse el sombrero, con toda la área de salud, no solamente de todos vos, sino de la Argentina, los médicos, todos, y bueno, vamos a hacerle caso, por favor.